Choque constante, ¿no? Y yo creo que al personaje, de hecho, eso le ha chocado y ha dicho como ¡Aguanta! ¡Acá hay algo! ¿No? Este... De hecho, sí, ¿no? Y en las redes... Todo muy bien, en verdad. Ha sido recibido. Bueno, pero a propósito de todo lo que está sucediendo en Al Fondo Isito, fuimos a hablar con Franco Penano. ¡Mi amigo, Franco Penano! ¿Por qué te ríes? Es que no sé qué tan amigo sea, porque ahora que veas la nota... Todo el tiempo que te dedico... ¿Me dedico? ¡Ay, qué lindo! Sí, mira, atentos todos, atentos, señoras, para vean todas las palabras que le dedico a Yasmin Pineda. ¡Ay, qué lindo, Franco Penano! Vamos a verlo, por favor. ¿Qué pasa? ¿Me lo puse mal? ¿Está bien? Ante los ojos de su padre es el perfecto heredero que seguirá trabajando para dejar en alto el legado de los Montalbán. Tú y yo construiremos un imperio. Los paladares del mundo se rendirán a nuestros pies. Todas las lenguas querrán saborearnos. Los comensales se pelearán por entrar. Hasta las bolsas de basura serán apetecibles. Papá, ¿y no puedes conseguir a alguien que me reemplace? Por lo menos hasta terminar mis estudios. ¡No! Te necesito a ti. ¡Tú eres mi sangre! He soñado con esto toda mi vida. Es el hijo engreído el papá. Le tiene mucho cariño, de hecho, este... Pero al ser el hijo engreído y al ser tan como importante para el papá, él siente esa presión, ¿no? Él tiene que demostrar al papá y es por eso que miente tanto, ¿no? La pregunta es, ¿cuándo se animará Cristóbal a revelarle la verdad a su padre? ¿Saben qué? Esta mañana me desperté y pensé que le faltaba algo a la carta de Francescas. ¿Y qué es, querido? Un plato especial de mi campeón. Ah, pero ponen la causa de pulpa de cangrejo, ¿no? ¿Me dices que te gustó tanto? Sí, estaba exquisita, pero una causa es algo muy común. En tus estudios en España debes haber aprendido a hacer algunas maravillas. Sí, sí, tengo varias en mente. Excelente. Quiero probar una de ellas mañana, temprano. Súper angustiante, ¿no? Porque es el mundo entero de Cristóbal a punto, al borde del colapso, ¿no? Y el personaje está ahí, ¿no? Expectante de lo que va a pasar y lo que no. Franco Penano, quien interpreta a ese nuevo galán, nos cuenta más detalles de su personaje. Estoy muy feliz, estoy muy feliz con el equipo, estoy muy feliz con cómo estamos trabajando y... Y nada de eso, en verdad estoy súper feliz. Pero ahora ya somos los Montalbán, ya no somos los nuevos Maldini, ¿no? De hecho, sí, han acogido muy bien a la familia. Yo creo que también es parte porque sí somos personajes muy como estereotípicamente agresivos hacia los González, pero se les ha mostrado de alguna manera en algunos momentos humanidad, ¿no? Y eso yo creo que ha sido como, ah, ya, ok, son humanos, son seres humanos, vamos a quererlos igual. ¿Por qué me miras así? Por otro lado, el hijo de Diego Montalbán recibió tremenda cachetada de Yuri. La joven tuvo esta inesperada reacción que en la vida real también dolió. ¿Qué le pasa, jovena? ¿Por qué me miras así? Deja lo que estás haciendo y... Es un choque constante, ¿no? Y yo creo que al personaje, de hecho, eso le ha chocado y ha dicho como, aguanta, acá hay algo, ¿no? De hecho, sí, no, ahí en las redes, todo muy bien, en verdad, ha sido recibido de una forma muy linda y siempre agradecido, ¿no? Por eso. Esa cachetada, ¿qué tal fue? Me dolió de verdad, Guadalupe se pasó y se mataba de la risa, todo, de todo, ¿no? Muchos esperan que entre Cristóbal y Yuli se concrete algo bonito. Estarán haciendo algún tipo de sentimiento. Te ayudo. Gracias. ¿Estás bien? Sí. ¿En qué estábamos? Estábamos esperando a que termine de coserse. Sí, ahorita ya está. Sí. O sea, está descuadrado, ¿no? Él pensaba de que todo tipo de, y voy a usar una palabra horrible, pero todo tipo de como servidumbre para él era como, no, yo no tengo que tener ningún contacto y de pronto llega Yuli y es como, ay, ella está teniendo el contacto conmigo, entonces es como, oh, ¿qué pasó aquí? Nada más que eso hasta ahorita. No hay ningún tipo de como romance. No, no, no hay nada de eso. ¿Han editado? No, 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 señor. ¿Han editado la nota? Señor productor, usted no puede dejar así de mal a su conductora, ni siquiera le mandó un saludo por compromiso. A Rebeca le mandan saludos y ni la conocen, ni la conocen y le mandan saludos. Hemos sido compañeritos de trabajo. Oye, no, han editado la nota. Seguro que me han mandado un saludo bien especial y usted, ah, mira, yo le mandé un audio. ¿Quiere escuchar? A ver, a ver, ¿te respondió? Sí, a ver, a ver, a ver qué sé. Hola, sí, disculpa, no tengo guardado este número, no sé, no sé quién me está mandando un mensaje. Disculpa, sorry, en verdad. No tengo grabado este número, qué vergüenza. Qué vergüenza la que me estás haciendo. Espérate, me acaba de mandar otro audio. A ver. Seguramente es una broma. Un ratito, ¿ya? Mentira, lo, claro, pues, he hecho una nota para tu charla y no me he dado ninguna invitación formal ni nada. Indignado estoy, indignado. Ya ves que sí es mi excompañerito de trabajo. Bueno, más bien aprovechando que el amigo Franco Penano me ha mandado un audio. ¿Cómo le van a hacer la invitación formal a aquel programa? Franquito, desde aquí, desde este humilde programa, te abrimos los brazos. Bueno, yo también estoy hablando con él por WhatsApp, ¿ah? Oye, no vengas acá. Es que quería verificar tus datos. No, ya, Franquito, estás totalmente invitado, cordialmente invitado. Aquí, mira, no te pasas allá. Pero no. Aquí, aquí te sientas, Franquito. No te vas a jugar, acá te sientas. Estás invitadísimo, invitadísimo. Para que vengan a visitar. Pero es que ellos están con mucha chamba porque están grabando. Es más, ahorita están entrando a escena porque tienen que grabar un montón. Me está contestando igual. ¿Ah? Me está contestando. Si a mí ya no, ya me dejo en visto. ¿Qué están haciendo estos locos de ahí? No, es que dirán que están acá hablando. Mentira, Franquito, es una bromita. ¿Quién será este número? Es una bromita, Franquito. Pero estás cordialmente invitado. ¿Aca? No, de verdad, a todo el elenco. A todo el elenco. A ver, respondió, respondió. Lo estamos atormentando, el pobre chico trabajando. Está atormentando, ahorita nos guita la producción, nos guita la producción. No, mentira, estamos jugando, es una broma. Bueno, y a propósito. Chau.